Muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City chicos, claro que si, que tal, todo bien, todo correcto y yo que me alegro, bienvenido a una nueva review y en esta review vamos a ver el nuevo dragón, Raiz Punzante, bueno, Punzante Rapaz, bueno, yo le digo Raiz, así que vale, este dragón es nuevo, vale, salió hoy su familia es nueva, también salió hoy, así que vamos a ver su nueva habilidad, a ver que onda, que tan fuerte está y toda esta mamada Navi me había dicho que si quería, podía subirlo a rango 5, no sé que tan factible ¿Cómo lo voy a subir a rango 5? ¡Navi! ¿Cómo voy a subir este cabrón a rango 5? Es incapaz, soy incapaz de subirlo a rango 5 Primero no deja peor y luego pues, bueno, es lo que hay Por cierto, también tiene una skin, así que vamos a ir probando de que trata este dragón, vale Así vamos experimentando, tuki tuki, que tan bueno es con y sin skin y todo eso, vale Lo primero es que esta habilidad lo que hace es, protege, o sea, a ver, no entiendo absolutamente nada de esta habilidad Se llama refugio emparador, poder cero, o sea, tiene cero de daño Protege al usuario de un ataque mientras provoca daño al oponente ¿Cómo? A ver, vamos a ver si comprendemos un poquito esto Utilizo H de Zeus, lo mato, vale Vamos a hacérselo a Nessie, vale, vamos a hacérselo a Nessie A ver qué onda, vale A ver qué onda, porque no tengo Es que, no, no sé O sea, no sé lo que hace Vamos a descubrirlo nosotros en este video ahora Vale Entonces voy a hacer Refugio emparador Protegido Ok Literal le devuelve el golpe que Que le hizo durante un turno O sea, le devuelve el golpe De un turno y ya O sea Y ya A ver, vamos a hacerlo de nuevo 3N3 turno y cooldown No sabría decirte Te podría decir Está rotísimo Pero no sabría decirte No sabría decirte No sabría decirte Tiene muchos turnos de cooldown Son dragones categoría 9 ¡Hala! Son dragones categoría 9 Y eso, ¿no? Pues Para hacer la tontería De hacer por lo menos El primer ataque así De chill Y eso está bastante bien Pero Pero luego no sé Qué tan factible sea No sé qué tan factible sea A ver si la skin Lo potencia Porque Obviamente Debería potenciarlo Pero a ver qué tanto Lo potencia Así que Vamos a ver gente Conseguimos el skin Por cierto Quiero ver algo A la raíz Capaz No puedo tenerlo ¡Ah! No puedo tenerle el skin Cierto Que en este rango 5 Se me había olvidado Se me había olvidado Gente Se me había olvidado ¿Qué tan rápido es este dragón? 926 Es muy rápido Es muy rápido El diseño es God El skin también está God Cuidado, ¿eh? De las pocas skins que me gustan La verdad Pues chicos ¿Qué piensan de este dragón? ¿Qué piensan de este dragoncito, gente? ¿Qué piensan? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Lo ven más o menos? Quiero saber en los comentarios ¿Saben que este dragón es de paga, no? Este dragón Vale dinero No es gratis Vale billuyo Y no sé qué tan fuerte sea con el skin Porque no voy a poder probarlo con el skin Pero bueno Pero bueno, 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 bueno A ver ¿Qué? O sea, literalmente A ver A ver A ver No comprendo A ver Voy Voy a preguntar algo Que quizás suene un poquito obvio Hace el ataque a oscuridad Yo le devuelvo el ataque a oscuridad En teoría Debería hacerle crítico A este cabrón Porque tiene luz Pero no No le hace crítico Simplemente le quita Como un Puto ataque normal No, es que ni siquiera le potencia La vida que quita Ni nada O sea Simplemente El mismo daño que me hace Yo se lo devuelvo Ya En ese solo turno No lo sé, amigo No lo sé Te podría decir Está roto Pero no No lo veo nada roto No lo veo nada roto Me acuerdo cuando probé Al Furioso Al primer Furioso Por primera vez Cuando subí su review Estaba rotísimo Este era un No lo sé, amigo A ver qué hace No lo sé Tengo dudas Tengo dudas No, no, no No les voy a decir Que está roto Porque no está roto Discúlpenme Los quiero mucho Los amo Pero no No está roto No está Para nada roto Vale Para nada roto Voy a hacer esto Simplemente para llevarme Las kills Y ir potenciándose El dragon a Nabi Para ir aprovechando El momento Aquí hubiera sido guay Que me ponga El ataque este Pero bueno No podía Así que vale Vale Ahí está Y me lo cargo Pues No lo sé Me deja un Sabor agridulce No me disgusta Vale Pero tampoco Tampoco es una Maldita locura Como creíamos Que iba a estar Por ejemplo Hacemos esto Hacemos esto No lo mato Ni de coña No, no tengo daño Vale Tengo una curiosidad A la verga La curiosidad Me va a salir Muy cara Vale Voy a matarlo No me va a hacer Colmillos No me mates A ver gente Curiosidad Ahora me va a hacer Colmillos Si le hago La habilidad Refugio Empalador Será que aparte Del daño Me voy a curar Como él O que onda A ver chicos Momento de prueba Momento de prueba Quizá me pueden pelar Pero no importa Estamos experimentando Es cierto Que tengo Viento De principal Nada Amigos Nada 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 Está bien Pero no sé Nada Este dragón Físicamente Está Got Está muy bonito Está muy guapo Este dragón Es bonito Físicamente Pero claro No recomiendo Que se lo compren Si pueden conseguirlo Por Truex Pues vale Amén Que así sea Pero no lo recomiendo No lo recomiendo Gente Yo lo siento No lo recomiendo Pues nada chicos Dicho esto He expulsado El video Una No sé Una crítica Constructiva No me gustó el dragón O sea Físicamente Muy guapo Pero Habilidad Un poquito Pocha Quizás Con su skin Este bastante Guapo Más Pero bueno De momento No Así que Nos vemos En la próxima Chao Chao No Júlio Júlio Gracias por ver el video.